Me encanta la música, joder, ya lo he dicho mil veces, lo siento, pero es que es verdad, porque es que me recuerdan tanto las canciones del Zelda y ese tipo de juego, esos momentos, esas tardes de Navidad, de pequeño, años 80, años 90, ahí jugando al Zelda, en fin, que recuerdos. Ah, vale, ya estamos arriba, perfecto, pero aquí no creo que no lo pongan tan fácil. Imposible, vamos a ver. Vale, subo la vida a tope y le cojo. Vale, vamos a ver un momento. Nivel 10, guanteletes. Uh, qué bueno este, ¿no? Yo ahora tengo este. Claro, pero es que este, fijaros, es 191, 225 de golpe. A ver, vamos a probarlo. Nivel 10, nivel 10. afano, yes. Okay. ¡Suscríbete al canal! ¡Uh, qué bueno! Vale, pero... Subí hasta aquí, que eso vale, pero ahora... No lo sé... ¿Cómo hago para tirar? Vale... Vale... No lo sé... Vale... Al principio no se enganchaba, yo no estaneaba, digo... Vale, ya tenemos otra piedra... Está chulo esta parte... Es hora de que busques algo... No... No... Nogate. No, no. Soscríbete al canal... Nem punto. Adiós. Soscríbete al canal... es que este va pegando unas pedradas que fijaos lo que duran no duran nada los bichos no, el no viene, el no me sigue no, el no viene, el no viene eh, a ver vale, está aquí, o sea, tengo que abrir la puerta desde el otro lado eh, sí, porque si está aquí vale, a ver, no te muevas de ahí vale, 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 vale ¡Gracias! 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 ¡Ey! Vamos, que nosotros hemos que ir por otro lado. Espera, no tengamos que luchar con esto, que estamos devolviendo la vida, ¿eh? Vale, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Faltará uno todavía. Oye, ¿nuestro amigo dónde está? ¿Se ha escondido o qué? Vale, estamos aquí. Te tengo jinetes, sube a bordo. Vale, voy a por mi amiguito Constructo, que está aquí aburrido. Mirad, 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 ¿eh? Hazme intentos... ¡Boom! ¿Quién dijo que no se puede ir por ahí? Es la última piedra. La última piedra, gente. Aquí hay muchas cosas que destrozar, ¿eh? Vamos a hacer una limpia. No. 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 Una piedra que está ahí arriba. La piedra que está ahí arriba. Buah, qué bueno. Buah, qué miedo, venga. Buah. 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 Uf, qué bueno. Buah. 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 Ahí está polvo. Buah. Hay algo en esto que no me convence. ¿Eh? ¿Algo? ¿Algo a quien no le...? Hostias. Oh, oh. Oh, oh. No, hombre. Contra... Contra nuestro amigo constructo. Protector corrupto. Buah, de puta madre. Buah, ok. No, no. Vale. No, no, no. Tranquilos. ¡Suscríbete! 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 L más beta, J teleportado, defensa de égida y festín de cuerpo. Joder, 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 qué hostias me está dando ahí. Uff. Joder. Mierda. Joder, con mi amigo Constructo, por bien que me caía. Se acabó, hombre. Constructo corrupto, como los políticos de aquí, de este país, bueno, en la mayoría de todos. Vamos a ver qué me han dado. Nivel 10, nivel 8. No. 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 Allí se pone polvo Pero polvo Ahí yo no puedo hacer nada No sé por qué se va allí No sé por qué se va allí